Este complemento muchachos se llama salprieta y si yo no les sacaba la salprieta en este video Uff Ay que chulo, que chulo de Bernal, con ese raymito que calor, ay 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 con zapatos que chulo Ay 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 Champions y ahora si me estoy muriendo del calor, esta cosa si da calor, esta cosa si da calor, las medias dan calor, todo da calor Y pues cuando da calor, que calor, que calor, sin ropita es mejor Pero ahora si muchachos, ahora si calma, calma, calma Muchas personas pensaron que solamente hacíamos contenido de la sierra, que quito, que ambato Pues ja y ja, pues sean todos bienvenidos a una de las playas más turísticas, hermosas y bellas de mi país Ecuador Manta Y ustedes se preguntarán, pero por qué tienes el cabello esponjado y por qué hemos elegido Manta como destino costero Hemos venido acá porque la provincia de Manaví en general es creo que una de las más famosas en cuestión gastronómica Y en esta ocasión obviamente teníamos que venir a Manta para comer Para que ustedes vean lo especial y la razón por la que es famosa la sazón manavita en todo el Ecuador Así que el día de hoy, como les dije, vamos a encontrar las 5 comidas que ustedes sí, sí o sí tienen que comer aquí en el puerto pesquero Una palomita en mi cora, una palomita en mi cora, una palomita en mi cora y su sufrir De ley muchachos, como para empezar sí o sí la mañana para un buen manava, para un buen costeño Qué mejor que la primera comida que ustedes sí o sí tienen que comer acá, si hay un bolo de verde Alegría manavita en una sola escena, bolón, bistec, café, en fin Ahorita lo que nos vamos a enfocar obviamente es en el bolón Y este sí que se ve un bolonzazo, es el mega bolón Con esto tú ya creo que quedas quieto No sé, no sabemos, hay mucha gente que esta belleza no solamente la come con queso, la come con chicharrón Lo que me gusta bastante de este huevo es como que, como pochado Entonces uno le rompe y cae así, pero espectacular Yo no tengo que hablar mucho, solamente usted observe esto Como antes muchas personas se dedicaban a la pesca, tenían que salir muy temprano Y para aguantar tantas horas en el mar, o para aguantar tremendas jornadas Tenían que pegarse esta clase de mega platos Hágale mi chama Olé, 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 olá Qué buen bolón El toquecito de carne siempre Es como que ustedes disfrutan toda la combinación entre el juguito de carne, el huevo y el verde Uff, uff Yo en lo personal disfruto muchísimo el verde con café Y tenía que ser café pasado Uy Sin azúcar Yo disfruto el café sin azúcar porque el que sabe tomar café, no le pone azúcar Ojo, ojo Nosotros teníamos que empezar este video sí o sí con un plato de verde Porque generalmente los manabas comen a toda hora verde Y obviamente como yo me debo sentir lo más manaba posible Primer plato de la mañana y primera comida que ustedes sí o sí tienen que pegarse en manta Voloncito de verde Uff, pero la cantidad de gente que hay aquí Vamos a mostrar una de las comidas que ustedes sí, sí Y que no se pueden ir de manta sin comer Que es del ceviche de Pinchagua Este es un momento más que súper épico para mi buen pana Raimito A pesar de que aquí hace muchísimo calor No nos importa ¡Qué belleza muchachos! La verdad que yo estoy muy emocionado porque la primera vez que voy a probar este plato Así que mis reacciones van a ser incluso aún más naturales de lo que ya son Pero por lo que vi, obviamente es del caldito de ceviche Encurtido así bien chévere de cebolla Lechuga Salsa de tomate Mostaza Y aguacate Lo vamos a mezclar así todo chévere Y lo vamos a comer para que salga la esencia pura de manta Buen provecho ¡Uy! ¡Qué! ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Qué buen! ¡Uy! ¡No! Me retiro con mi buen champion No estoy exagerando Pero es que Cuando me golpea una comida aquí en mi boca Mi reacción es así Yo de lo que estaba leyendo pensaba que el Pinchagua era un pescado con mucha desgada De espinas Aquí no lo es Creo que por esa razón se llamaba ceviche de Pinchagua De Pinchagua No voy a decir nada más Lo que me gusta bastante del ceviche es que sabe muchísimo al limón Y a mí en lo personal me encanta Pero es que es el toque perfecto de limón que yo le pondría No es por nada pero es uno de los mejores ceviches que he probado Hay muchas personas que no les gusta el pescado en general Porque el tubito de pescado es como que un poquito fuerte Pero aquí no se le siente nada Incluso tengo miedo de ponerle maní y chifles Porque creo que le dañaría el ceviche Pero por objetivo de video le vamos a poner maní para ver que tal sabe Vamos a probar completo Ya estamos aquí De una vez le metemos todo Es una experiencia totalmente distinta El maní le cambia Y le da otro sabor Wow Como que le da la parte crocante que muchos buscan Igual está súper agradable Mi recomendación Por lo que yo comí este rato Me acabaría la mitad del ceviche así normal Sin ponerle nada Y después de ahí sí le metería el manecito Con los chifles Como para tener esas dos experiencias distintas Podría hablar mil horas de este ceviche Pero tenemos que hablar de muchas más comidas Ceviche de pinchagua En mi corazón te llevaré Este es un local que sí merece ponerse el sticker Y que mucha gente lo vea Y que se tome foto y que diga Ve, tenías razón champ Tercera, tercera, terceradísima parada muchachos Esta fue muy, muy, pero Esta fue muy, pero muy botada en Instagram ¿Cómo no le voy a sacar al encebollado Aprovechando que estamos en Manta El Puerto Albacora Uff Esto no es publicidad Pero me dijeron que en guachos Se come un buen encebollado Al estilo manaba Pero con ese nombre tú ya puedes decir Vamos a pegarnos Par guachos Esto sí me emociona muchísimo muchachos Porque ya he comido encebollado en Guayaquil En Quito En Latacunga En Ambato Y pues ha llegado la hora de comer encebollado En Manta Como ya saben que el encebollado siempre es una controversia Que se pone canguil Que no se pone canguil Que comes con pan Que no con pan Lo que sí la mayoría de personas come Y disfruta Es con el chifle Eso creo que todos estamos de acuerdo Esencia pura de comer un encebollado Aquí En Manta Es solo con chifles SACHA Así está mi vida Sin arreglo Así está mi pecho Llorando por vos Así está mi vida Sin arreglo Así está mi pecho Llorando Por vos Por vos Negrito Por vos Uy Uy Este sí es un encebollado Distinto Es como que más espesito Dijo No me esperaban Un encebolladito tan espeso Uy Es como que Estos esos Encebollados aguantadores Aguantadores Es que está espesito No sé si todos los encebollados de Manaví sean así Cada día me sorprende más mi país Es de esos días que te levantas Y dices Me voy por un encebollado espeso Por esta semana Un saludo para mi mami Esa es Me está viendo Esa es Un saludo aquí Bueno amigo No No me dio la mano Champion Un champion aquí de Manta Un buen champion se reconoce siempre en cualquier lado Creo que es un poco difícil Decir cuál es el mejor encebollado Porque creo que cada provincia tiene su esencia Este no me lo esperaba que sea así Como espesito Pero si ustedes solamente ven la textura y el color Es un poco blanquito a diferencia de los que yo he comido Razón que no comen con pan Ahora entiendo Ahora entiendo todo Uy ya se acabó el encebollado Vinimos de buena hora creo Este año me caso Dicen ¿Por qué? Porque me pegué creo que el último encebollado Se va a casar Uy no ¿Qué será? ¿El doble o todavía no es casada? No que me libre Que me libre de esa locura Que lindo Que lindo Que lindo Mucho exagerado Que lindo clima para hacer un buen video muchachos O sea Yo con esto tranquilamente aquí si se me notan más las yukitas Pero ya vamos a sacar pecho blanco al sol Para la cuarta y quinta muchachos teníamos que volver obviamente a la playita Porque el que no come en la playa nunca vino a Manta Muchos en la playa se pegan ceviche Otros una bielita Otros un jugo de coco Yo muchachos y ustedes cuando vengan en Manta Se tienen que pedir el camotillo Si ustedes pueden ver acá No le vamos a tomar en cuenta como una comida que ustedes deben probar en Manta Esto muchachos Esta maravilla que ustedes ven acá Es un complemento de todas las comidas manabas Este complemento muchachos Se llama salprieta Y si yo no les sacaba la salprieta en este video Es una combinación de maní, especias Es una combinación que ustedes sí o sí tienen que comer Mucha gente la come con patacones Pero en este caso con madurito es lo especial y súper rico Es que comer salprieta con maduro En Manta Con playa Yo con esto ya tranquilamente podría acabar el video Porque me encanta la salprieta Manaba Que no conozca la salprieta Y que no coma salprieta Es porque no es manaba En fin Pero aquí hemos venido por el camotillo Camotillo Venga camotillo Efectivo ese servicio Gracias mi hijo Vean ese pescadaso Este pescado que ustedes ven acá Es característico porque solo se alimenta de camarón Y obviamente la carne adquiere un saborcito El camotillo mis champs Es plato único de Manta Que sí o sí ustedes pueden disfrutar Tanto dentro de la ciudad de Manta Como en la playita murciélago Este plato muchachos obviamente se enfoca como ustedes ven en el pescado Pero también tiene patacón Ensalada Y su buena porción de arroz Pero nosotros como nos estamos enfocando en el pescado Hágale al pescado Que suavecita la carne Así sabe a pescado Para las personas que no les gusta el pescado Sí tiene saborcito pescado Pero es súper agradable Porque es hasta suave Es otra sensación distinta Mmm Me gustó Y no necesito ni sazón Ni mucha sazón Creo que solamente con limonsache Uff Ojo Tienen que tener cuidado por si acaso de las espinas A mí sí me parece súper divertido Comer pescado con espinas Porque ahí le encuentras la esencia del pescado Uy que suave Esta es la primera vez comiendo camotillo Eso me emociona muchísimo Y la verdad es que en la combinación de sabores Con la salprieta también Belloza Patacón con salprieta Creo que voy a hacer más contenido en la costa ¿Qué más pescado querías? Para el quinto y último plato muchachos Pues este sí lo esperaba muchísimo Porque sí lo venden en la sierra Pero... Así que de nuevo nos vamos por las profundidades de Manta Para el quinto y último plato ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! ¡Cómete aquí el biche! ¡Ya dijiste! ¡Ja, ja, ja! Hagamos otra toma ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan positivo que es esto! Pero he aquí muchachos Esto sí lo extrañaba muchísimo Y no sé si ustedes vieron en la comida coreana Que también servían en esta clase de platos Yo les dije Tenemos esta clase de platos Donde le mantiene caliente a la sopa Y... ¡Uff! ¿Para qué? Pero sigue caliente ¡Au! ¡Uy! El revolver solamente... ¡Uff! ¡Vean esa maravilla! Ahora sí A disfrutar El quinto Y último plato Así está mi vida Así me alegro Así está mi pecho Llorando ¡Uy! ¡Por vos! ¡Qué me hizo recordar En mis tiempos de familia! ¡Uff! Cuando una comida Te transporta A buenos recuerdos Es porque Es buena comida Creo que como todos los platos De Manta y de Manaví Son bien consistentes Porque aparte de que la sopa Es súper contundente Te dan arroz y patacones Lo que me gusta bastante Del biche Del biche manava Es toda la combinación De ingredientes Y hasta es espesito Por algo les digo Que te deja Pero... ¡Uff! ¡Pepa! Es un plato Único Único Para después de acabarse Irse a la playita Pegar parrucas Con tu pelada Y listo Pero tú Te me sigues preciando Para las personas Que no tienen idea De lo que es Del biche Es como un sancocho Que tiene mucho verde Pescado Choclo Este es un plato Que tú puedes llamar Ecuador aquí Adictivo parche Una palomita En mi corazón Una palomita En mi corazón Y su suminito Y de ilusión Y su suminito Y de ilusión Que vas a cachar De buena vida Si jamás te has pegado Un coco loco On the beach Increíble experiencia Tratamos de sacar La esencia Pura De manta En el caso Que viajen a manta Y digan Y ahora Que como Que no como Obviamente Ya tienen a su champ Con mi coco loco On the beach Pero bueno Ya basta Ya basta Es hora de seguir Disfrutando Mi coco loco On the beach De la playa Los amigos O la soltería Quien sabe Así que con este Buen coco loco On the beach Otra vez Podemos decir Un viva manta Viva los vendedores De agua Que nos hidratan Constantemente Viva el coco Loco On the beach Así que si te ha gustado Este video Dale like Dale me gusta Comparte Para las personas Que quieran Venir a manta Y no sepan Que comer Raimito es feliz En la playa Así que los dos Les podemos decir Que recuerden Que nosotros Nacimos para cambiar El mundo Vino un palombo Y se la llego Y dejó mi pasión Mi corazón Sí erto Qué 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 ¡Gracias!